¡Muy feliz jueves! Vamos avanzando en esta semana de marzo y abrimos el corazón al Evangelio de hoy, tomado en San Lucas, el capítulo 16, del versículo 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía banquetes espléndidos. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él se encuentra aquí, en consuelo, y tú en el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. La historia de Lázaro y el rico es quizás de las parábolas más controversiales que Jesús contó en su época. De hecho, la imagen del rico que se viste de púrpura y lino finísimo con este banqueteo que tiene cada día, contrarresta con la imagen de Lázaro, aquel pobre que no tenía que comer, que estaba a la puerta de su casa, que nadie le daba nada, y que el único consuelo que tiene son unos perros que van a lamerle las llagas. O sea, el contraste es tremendo lo que nos plantea la parábola. De hecho, es tan escandalosa porque uno podría pensar, el rico podría haberse compadecido de aquel que estaba a su puerta y no lo hizo. Y aquí es donde la parábola da un vuelco, porque en el fondo esta vida que vivimos es una vida pasajera. Llegará el momento en que todos moriremos. Y es lo que acontece en la parábola. Muere el rico y muere Lázaro. Y de hecho, cuando mueren, cada uno va a un lugar distinto. Uno podría preguntarse, ¿el rico se condena por ser rico? No. El rico se condena por no haberse dado cuenta del que padecía a su lado, por no haber tenido compasión, por no haber visto a Lázaro a la puerta de su casa, por no haber compartido lo que tenía. Esto es al final. Con esto, ¿qué es la sentencia que Abraham dice? Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Y qué es lo que establecía la ley y los profetas? No te olvides del pobre, no te olvides del que sufre, no te olvides de aquel que está ahí sufriendo. Y de hecho, la ley de Moisés en eso era bastante exigente. Al que era forastero había que acogerlo, al que estaba allí sufriendo había que atenderlo, no había que descuidar ni a las viudas, ni a los pobres, ni a nadie. El problema del rico es este, que estaba tan enseguecido y probablemente tan encandilado por su riqueza, que nunca pensó ni vio más allá de sí mismo. Y esta es la consecuencia, porque nosotros en esta vida nos jugamos la eternidad. Nosotros en esta vida nos jugamos nuestro destino final. Nosotros en esta vida nos jugamos en el fondo estar con Dios o no estar con Él. Y es tan fuerte porque la parábola dice que hay un abismo entre unos y otros, porque al final de nuestra historia, cuando viene el juicio final, nuestras obras son las que aparecen. Lo que llevaremos delante del Padre es todo el bien que hayamos hecho o todo el mal que hayamos hecho. Lo que llevamos delante de Dios es nuestra vida con todo lo que hemos vivido. Y aquí uno puede recordar aquella frase de San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te examinarán el amor. Pero para vivir en este amor tenemos que recordar los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Creo que en ese sentido la parábola es como una llamada hoy día, en medio de la cuaresma, para recordar que tenemos que estar abiertos, disponibles, atentos, no pasar de largo frente al dolor de otro, no pasar de largo frente al sufrimiento de aquellos que están a la puerta de nuestra vida, estar prestos y atentos para dar lo mejor de nosotros. Y si en nuestra vida se nos han dado posibilidades y oportunidades, gracias Señor, gracias porque las tengo, pero eso que se me ha dado es para compartirlo, es para ponerlo a disposición del otro. Y si en mi vida a lo mejor hay situaciones que son de pobreza o difíciles, como Lázaro, que no reclamó, sino que en el fondo asumió y asumió la historia y el Señor le dio su consuelo hoy día también, que no dejemos que en nuestro corazón no entre el resentimiento, ni la envidia, nada de eso, sino que al contrario, seamos diligentes y atentos en bien de aquellos que nos rodean, que tengan un feliz jueves y que el Señor les acompañe y que sobre todo aprendamos de esta parábola de hoy, que lo que está en juego en esta vida es la vida eterna y nuestro destino final. Feliz día y que el Señor les bendiga.